Hola, buenos días, me llamo Mucheima Mota, soy estudiante de Trabajo Social de Tercero Carrera y os voy a presentar nuestra píldora, que va sobre las fases de un trabajo de investigación. Un proyecto de investigación es la investigación encaminada a la resolución de problemas. Se divide en cinco pasos. Comenzamos con la primera fase, que es la idea. Es necesaria una idea clara para llevar a cabo un buen proyecto de investigación. Resulta cuando surge un problema que necesita solución. La segunda fase consta de la definición del proyecto. Esta se divide en cuatro subfases, el alcance, los objetivos, la metodología y los recursos. Además, si este proyecto está organizado por varias organizaciones, se creará un consorcio en el que se dividirán los distintos roles. En la tercera fase se lleva a cabo la presentación de la propuesta por quien haya solicitado la investigación. Las pautas a seguir son la propuesta, el plan y la justificación del proyecto. La cuarta fase consta de la concesión de la subvención. Esta lleva a cabo unas fases en las que se entregará una subvención para llevar a cabo el proyecto. La última fase es la ejecución, en la que se implementan las actividades, se recopilan los datos y se cumplirán los objetivos. Y con esto tendríamos las cinco fases del proyecto de investigación, que son fases cruciales para poder llevarlo a cabo de manera correcta. La segunda fase es la ejecución, en la que se implementan las actividades, se recopilan los objetivos. La segunda fase es la ejecución, en la que se implementan las actividades, se recopilan los objetivos.